Comienza cosquilla, le responde Galileo. Estamos listos, qué bueno el ánimo de la gente con el trobe trobe compañero. Venga ya tiene Galileo, vean. Un zapato entró a un bar y le pidió al cantinero que le trajera una media. ¡Trobe trobe compañero! La avenida Centenario tiene nuestro gran palacio y yo nunca olvido estar allá en el Atanasio. Cuando he estado en mi casa una pela de mamá y aunque se me fue pa'l cielo el ejemplo de papá. Yo jamás olvidaría el día que estuve aquí viendo a la gente en medallo haciendo fuerza por mí. Y aquel 9 de julio, día en que nació mi hijo el que se ha convertido en amor y regocijo. El 27 de julio, nuestro público local ganando libertadores, Atlético Nacional. Cuando llegué a la escuela, estaba casi en pañales y yo apenas gagueaba aprendiendo las vocales. Fue un primero de junio que Dios me mandó pa' acá y no le olvidaré la cara que tenía mi mamá. Una mujer que quería palpitándome en la piel nunca olvidaré el día que esa ingrata fue muy fiel. Cuando mi abuelo me dijo que tengo sangre en las venas hice mi primera droga, hice drogas de las buenas. Cuando mi hijo tan pequeño aprendió primeros pasos al otro día lo esperaba al recibirlo entre brazos. Ese 11 de septiembre con dos torres paralelas los niños que se murieron allá en las torres gemelas. Y yo nunca olvidaría con tanta desolación pensando en esa tristeza del maremato en Japón. Yo nunca voy a olvidar ni hacer perder el control y me digo todo el tiempo lo de Yepes era gol. Yo nunca olvidaría el fútbol continental y el triunfo que nos dio Atlético Nacional. Muy bien, ahí estaba el tema ¿Qué cosas no olvidaría? Ese era el tema de los trovadores. Mientras llama a la pareja que viene voy a...